hey qué tal amigos cómo están espero se encuentren bien y aquí daifre bueno hoy les traigo una dinámica súper buena con esta cinta que no contamina la vamos a pegar con una frase en los tarros de basura para motivar incentivar o ponerle un reto a la gente para que bote la basura en su lugar porque nosotros como humanos tiramos mucha basurita y contaminamos el medio ambiente así que con esto vamos a ver qué sucede acompáñenme bueno entonces así quedó aquí echa la basura la gente fiel o sea la gente como yo y bueno hay personas que no son fieles pero por echar la basura y hacerle pensar a la gente que es fiel pues lo hacen entonces vamos a buscar otra caneca aquí bota la basura a la gente que quiere cumplir un sueño usted quiere cumplir un sueño dígame si quiere cumplir un sueño yo quiero cumplir un sueño en esta sexta escribimos aquí echa la basura la gente que no volverá con su ex usted tiene cara de que va a volver con su ex usted no me va a echar la basura no que caga bueno vamos aquí bota la basura la gente que ama mamá entonces tú sabes vamos a buscar otra a ver cómo les parece y aquí bota la basura la gente que no borra los mensajes usted borra los mensajes o si los borra bueno yo veré entonces póngale cuidado perdona y la escritura no estoy dando un mensaje estamos dando algo chévere y pena yo lo bendiga nos vemos en una próxima oportunidad chao chao